Bienvenidos al canal y todos a darle duro a ese botón de like para demostrar el apoyo al canal Señores se han acabado los rumores, se especuló mucho que si era Noel AA, que si era Nicki Minaj, que si era alguien más Señores es oficial este viernes sale el nuevo tema de Tekashi 6ix9ine, una colaboración con Nicki Minaj Y algo de lo que ya te habías enterado hace tiempo en este canal era que el tema se va a llamar Trolls Y es que llamó mucho la atención que en la página de Tekashi 6ix9ine donde se compra su mercadería, su línea de ropa, etc Se podía ver que ya estaba disponible la mercadería de Trolls y que en la misma figuraba Nicki Minaj Se empezaron a encender las alarmas, la gente empezó a especular y a casi asegurar pues el hecho de que iba a ser con Nicki Minaj la colaboración Y justamente minutos después Nicki Minaj lanzó esta publicación donde la podemos ver en el set de grabación junto a Tekashi Seguramente es en el mismo set donde se grabó Guva, o sea en la casa de 6ix9ine Claro podemos ver una temática distinta, se ve mucho color rojo como se los comenté en videos pasados El nuevo eslogan de Tekashi 6ix9ine el cual va a ser el tan famoso ya tiburón Nicki Minaj en la descripción de la fotografía fue un poco más formal, un poco más seria Y nos dejó saber a todos nosotros en resumen que una gran parte de todo lo que se recaude en Trolls Va a ir directamente para un fondo de fianzas Para asistir a personas que están en prisión y están esperando una sentencia Y que no tienen los recursos necesarios para pagar una fianza, para salir libertad condicional Y además manda un mensaje en apoyo a toda esta problemática racial En relación a las fianzas obviamente tiene una relación directa con Tekashi 6ix9ine Que pasó ese tipo de procesos Y bueno después de eso Tekashi 6ix9ine secundó a Nicki Minaj Y publicó esta fotografía con la descripción Ya saben siempre irónica y mofándose Y pone lo siguiente Nadie trabajará más con él Obviamente esto es una referencia a todos aquellos que dijeron Que después de que Tekashi saliera de prisión Nadie del género iba a querer trabajar con él Algo que es muy curioso porque ya sabemos que va a estar Nicki Minaj en su próximo tema Obviamente Nicki Minaj sabe que la fórmula de la unión con Tekashi Da como resultado un éxito tremendo Y se los digo por el tema de Fifi Que fue la primera colaboración que tuvieron estos dos artistas Y fue una bomba mediática Y bueno seguramente pretenden repetir e incluso mejorar lo alcanzado con Fifi Y además de eso ya pudimos ver justamente aquí en el canal Les voy a dejar el link aquí abajo El video donde podemos ver a 6ix9ine con Akon Algo que llamó mucho la atención Que varios raperos que se hacen llamar calle Condenaron el hecho de que un artista tan emblemático como Akon Ha accedido a colaborar con Tekashi 6ix9ine Y bueno es un hecho y podemos darnos cuenta como lo hemos mencionado Que al final del día lo que pesa es el dinero Poco importan tus principios callejeros o tus principios no callejeros Si vas a hacer dinero te vas a olvidar de ello Digo esto porque hay rumores muy fuertes De que Tekashi 6ix9ine tiene una lista de colaboraciones Ya planeadas e incluso unas ya hechas Con artistas que ni siquiera imaginamos Con artistas que se pensaron jamás iban a colaborar con Tekashi Vamos a estar pendiente de todas esas colaboraciones Que puedan venir en camino Además de eso Tekashi 6ix9ine lanzó un clip en su Instagram Básicamente retándolos a todos a lanzar un tema El mismo día que él va a lanzar tema con Nicki Minaj O sea este viernes Diciéndoles a todos que no pueden competir contra él Y que lanzar un tema el mismo día que él lo hará Es perder el tiempo Ya que todos estarán según Tekashi 6ix9ine Concentrados únicamente en él Tekashi pone en la descripción El rapero del que más se habla en este mundo Vamos a romper el internet mañana Y como si eso fuera poco Tekashi 6ix9ine lanzó esta imagen Donde nos deja saber que una hora antes de que salga Trolls Va a salir en vivo en su Instagram Así que todos pendientes Una hora antes de la medianoche En el Instagram de 6ix9ine Va a estar él en vivo Y después de eso saldrá el tema Y bueno Tekashi promete volver a colapsar el internet Y asegura que esta vez Billboard no le va a poder quitar el número uno Importante mencionar que Nicki Minaj es la primera artista del género Y por cierto un artista con peso, renombre y una larga y reconocida trayectoria Como muchos de ustedes saben Nicki Minaj y Tekashi siempre han llevado una muy buena relación Desde Fifi Nicki jamás habló mal de 6ix9ine Y bueno muchos han criticado a Nicki Minaj Ya que para los que no sabían el novio actual de Nicki Es un expandillero reconocido y en teoría Y según por lo que se dice Muy respetado en las calles Nicki Minaj desde que está con él Pues ha tomado una actitud un poco más ruda En sus palabras y acciones Obviamente porque sabe que está respaldada En teoría repito Por alguien muy pesado en las calles Muchos fans que están en contra de Tekashi Han reaccionado al hecho de ¿Cómo es posible que si estás con un gángster real de la calle Vayas a colaborar con un soplón? Nicki no ha hecho mayor comentario al respecto Y bueno lo que va a ser muy interesante Y lo que llama mucho la atención Aparte de saber que ya viene un tema con Akon Es saber quién será el próximo artista Que colaborará con Tekashi 6ix9ine Y es que la mayoría de raperos se autodenominan Kae Seguramente va a ser alguien en teoría Más Kae que la propia Nicki Entonces vamos a esperar Pienso que van a haber muchas sorpresas En relación a las colaboraciones de Tekashi Esto puede incluso dividir al género Pero como les digo Al final de cuentas Todo esto en relación a si eres Kae Si eres real Si no lo eres Es más una imagen Pongan los billetes sobre la mesa Y van a ver como esos principios Para muchas personas Empiezan a hacerse a un lado Así que señores Es oficial No será no el doble A Será Nicki Minaj El tema será Trolls Y bueno te has enterado De todo esto En tu canal Savage News Así que Muchas gracias A todos por el apoyo Déjenme saber En la caja de comentarios Si ya esperan el tema Ya saben que habló Savage Y será hasta la próxima El tema